¿Qué onda, babies? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar del conocidísimo y a la vez odiado, pero aún así muy conocidísimo artista Shadman. Pero para ponerlos en contexto, ¿por qué decido hablar del polémico señor Shadman? Todo comienza cuando en TikTok hago un chiste sobre la diferencia entre lo que la gente piensa de los artistas no sé for work, es decir, artistas de desnudos o contenido sexualmente explícito, versus lo que realmente son los artistas no sé for work. Yo personalmente hago este tipo de contenido de vez en cuando, bastante light, si quieren verlo pueden seguirme en Instagram, se los dejo en la descripción, sí, momento spam, momento spam. ¿Y qué pasa? Uno de los comentarios o varios comentarios me dicen, sos como la Shadman, mujer. Y yo me quedé tipo, oh Dios, no, por favor, no esto. ¿Por qué me jode que me comparen con esta persona, con este artista llamado Shadman? Para saberlo vamos a hablar un poco de él, de sus polémicas y de toda su historia. Comencemos con quién es. ¿Quién es Shadman? Shadman es un artista digital bien conocido por todas las polémicas en las que estuvo envuelto debido a las cosas que dibuja. Nació en Suiza y ahí asistió a una escuela de arte, pero fue expulsado de ella debido a contenidos sexualmente explícitos que van en contra de las normas de la misma institución. De ahí se unió al ejército, después salió del ejército y comenzó con su carrera como dibujante. ¿A qué me refiero con carrera como dibujante? Estuvo participando de un videojuego en el que había como unos pingüinos que se lanzaban bombas. Un videojuego súper común, que creo haber jugado de chita, ahora que lo pienso. Fue bastante exitoso. Estuvo participando no como el creador, sino como en ayuda con la ilustración del mismo juego. Y de ahí comenzó con una página llamada Shadbase, donde subió sus cómics, sus minicómics y sus dibujos para compartir con todo su enorme y magnífico público que estaba llegando. Creo que esto surge, comienza por 2012, ya tiene varios años y es. Vamos a admitirlo, me caiga bien o mal como persona. Debe ser uno de los artistas más talentosos que habré visto en mi vida. El poder que tiene en el arte digital, la paleta de colores, el manejo de las sombras. Básicamente todo lo que dibuja está hecho demasiado bien. Nos duela, le duela a quien le duela, es un artista excelente. Su primera polémica consiste en dibujar a la actriz Daphne King, de 11, 12 años, en su papel de X-23, siendo maltratada y abusada sexualmente. Ok, vamos por la base. ¿Cuál es el problema acá? Hay que analizarlo a fondo, hay que desmembrarlo. La chica tiene 11 años, 12 años, cuando hace su papel de X-23. Y en los dibujos, si bien es un estilo anime, vos podés distinguir la cara porque es bastante, es como un estilo anime realista. Es decir, vos podés ver a la actriz reflejada en el dibujo. El problema, yo creo que el arte no tiene censura, ok, partimos de ahí. El arte no tiene censura, representar situaciones moralmente incorrectas en el arte, como es la pedofilia, el asesinato, el abuso sexual, los secuestros, las drogas, etc. No está mal. Yo no digo que hay que censurarlo porque dibujó una menor de edad. Digo que hay que censurarlo porque dibujó una verdadera menor de edad. Es ahí el problema, porque eso puede ser acoso. Incluso si ella fuese mayor de edad, seguiría podiendo ser acoso. Es decir, pónganse en situación. Un completo desconocido con muchos seguidores en internet se pone a dibujarlos a ustedes en poses eróticas o siendo abusados y golpeados. Ok, pónganse en esa situación. Tengan 18, 20, 11, 13 o 45 años. Esa situación no les gusta, es incómoda y es horrible. Entonces yo no lo condeno por dibujar menores, porque el abuso a menores es algo que sucede en la vida real y que sea representado en el arte. No me parece mal, me parece crudo y creo que es algo que poca gente puede consumir por lo shockeante que puede ser. Pero digo, el mismo Stephen King, en uno de sus libros que yo leí, El Visitante, relata el abuso de un menor de edad de 8 años con un palo de un árbol. Y es decir, Stephen King no está cancelado por eso. Entonces, no digo cancelarlo desde el lado de dibujar cosas moralmente incorrectas, porque el arte se trata de eso. De no tener límites y de representar a veces cosas que suceden en la vida real. Sino cancelarlos porque, Dios, pónganse en los zapatos de esa menor. Debe ser ultra incómodo y al ser tan conocido él, esos dibujos están en todo internet. Es decir, si los buscan lo van a encontrar. No los estoy invitando a buscarlos, pero les estoy diciendo la realidad. Entonces, claramente debido a esta polémica hubo problemas legales en los que los abogados de la menor amenazaron con demandarlo. No sé bien hasta dónde llegó la demanda, pero el tipo mismo, el chatman, avisó que iba a dejar de hacer dibujos de ese personaje debido a que fue amenazado por las autoridades. Después de esto, el chabón no fue suficiente para él. Y decidió volverse a meter con los menores, ahora dibujando también menores de edad de youtubers. Al principio no pasó nada, porque bueno, no se iban a defender. Pero de golpe amenazó con hacerlo con la hija de un youtuber muy conocido, el cual en su amenaza, Shatman dice, Si Trump gana las elecciones, cosa que hizo, voy a dibujar a la hija de X youtuber manteniendo relaciones con él. No con el youtuber, sino con Trump. Sí, ultra random y turbio, lo sé. Así que el youtuber apenas llegó a sus oídos, porque repito, Shatman muy conocido, claramente se iba a esparcer su idea. Amenaza también a Shatman con demandarlo. Y Shatman responde dibujando a la hija y a él, y al padre, de forma normal. Es decir, como un padre y una hija en una situación común, nada sexual de por medio. El chabón no se queja, nadie dice nada, y la polémica queda ahí. Hasta que sale un dibujo de la hija de este youtuber y Trump manteniendo relaciones en el mismo estilo de dibujo que tiene Shatman. Pero, 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 al analizar el dibujo y el dibujo normal, no sexual, que había hecho Shatman, se puede ver que la parte de la cara estaba calcada con algunos cambios en las expresiones. Dejando la pequeña pista de que ese dibujo que salió a la luz no fue hecho por Shatman, sino por algún troll que querría perjudicarlo. Por eso no hubo ningún problema legal de por medio, fue porque, si no hubo ningún problema legal de por medio, fue porque no se sabe a ciencia cierta si el dibujo fue o no hecho por Shatman. Para mí no, porque cuando lo vi era un calco del otro, y es decir, Shatman, ¿por qué calcaría sus propios dibujos? Repito, es un artista ultra, ultra talentoso, que la anatomía le sale de 10 y cada vez que vuelve a dibujar un personaje le queda similar, es decir, sabe cómo replicar su propio estilo, no creo que necesitaría de calcar. Entonces, yo estoy segura que además los trazos eran un poco medios desprolijos en algunas partes, no parecía un dibujo de Shatman. Yo estoy casi un 100% segura que era un dibujo hecho por algún troll que querría perjudicarlo. Pero sigo sin apoyar el hecho de haber hecho una amenaza en un primer lugar. Y más porque sabemos que esa amenaza iba en serio. A ver, si lo hubiese hecho un Instagramer X, un Twittero X, porque el chabón se maneja por Twitter más que nada, hubiese dicho, ah, sí voy a dibujar a tal chica desnuda, creo que no se lo hubieran tomado tan en serio, pero Shatman ya lo había hecho con menores antes, varias veces. Así que claramente fue algo que todo el mundo, como que le sonó la alarma. Después otra gran polémica fue, Dios santo, esta es como muy potente a mi parecer, pero vamos a decirlo de una vez. El dibujo que hizo de Ed Gold. Ed Gold es el creador de Ed Sword, es una miniserie, una serie web que está acá en YouTube, la pueden buscar, dos millones de seguidores tiene. El creador murió, falleció en 2012, fue un golpe bastante fuerte porque la sí está siendo muy exitosa y el chabón era bastante, bastante querido. Posteriormente, poco tiempo posterior a la muerte de este tipo, Shatman saca un dibujo donde la muerte, la parca, el señor esquelético con su túnica negra y su típica hacha o algo así, abusa sexualmente del creador de Ed Sword, el señor Ed Gold. Muy difícil de pronunciar. Y es como este tipo, seis años de lucha contra el cáncer para que muera y este enfermo mental haga este dibujo repulsivo y sobre todo... Es que no tengo ni palabras para describir lo asqueroso que es. Pero bueno, claramente fue también polémico, salieron gente a quejarse. Por un lado, Shatman tiene un enorme grupo de personas que lo quieren recagar a tiros y que lo odian a muerte. Mientras que por el otro lado tiene un enorme grupo de personas que lo aman con todo su corazón, que creen que es genial, que alaban y que apoyan sus actos. Yo personalmente no lo quiero, me parece que esas cosas son indefendibles porque es acoso a gente real y es burlarse de la muerte de una persona real. Pero por otro lado no voy a juzgar a la gente que le caiga bien o que lo apoye porque sería ponerme moralmente arriba de ellos y odio que hagan eso conmigo. Es decir, en TikTok viven poniéndose... Diciéndome, ay Celeste hace estas cosas y estas cosas, es una mala persona. Entonces yo no los voy a acusar a ustedes de ser malas personas si lo apoyan. Les voy a dar mi opinión, me parece repulsivo lo que hizo. Pero he ahí algo que hay que admitir y que todos vamos a admitir, sus fans y sus haters y sus puntos medios y lo que sea, es que el chabón debe ser uno de los artistas más talentosos que se puede ver en internet porque pocos tienen la mano que tiene él para dibujar y ojalá lo usase para hacer el bien y no para hacer el mal. ¿Por qué hablamos de Shadman entonces? Comparar a los artistas no sé for work, los artistas de contenido explícito, desnudo, sexual, etc. con Shadman. Me parece terrible, perdón chicos, pero que a mí me vengan a comparar con un tipo que dibuja niñas reales de 11 años en situaciones sexuales solamente porque yo de vez en cuando dibujo chicas en tetas las cuales todas son en su mayoría mayores de edad y son todas personajes ficticios, no acosan a gente real, repito, no acosan a gente real. Que ese es el problema, que sean personas reales. He ahí el problema. No el tema que son menores. En el arte se representan menores constantemente, el abuso al menor es algo ultra común en el mundo real, cosa que es asqueroso y que en el arte tiene que ser representado tal como se representan un montón de otras cosas. Pero cuando hablamos de un menor de edad real, he ahí mi problema, he ahí donde no quiero que me comparen con este sujeto porque si el chabón fuese como Stephen King quien relata historias asquerosas, asquerosas en el sentido de que son súper explícitas y que tienen contenido que a gente sensible no le puede gustar, si fuese ese chabón, si fuese como Stephen King, no habría problema porque Stephen King lo hace con gente que no existe, nadie se va a sentir sexualmente acosado por Stephen King porque él inventa sus personajes y los pone en sus escenarios que no existieron en la vida real. Llaman a agarra a menores reales y a fallecidos reales para hacer contenido sexual de ellos cuando es ultra incómodo. Es más, aunque no fuesen menores sería ultra incómodo porque si yo cumplo... Yo la tengo 15 años y si alguien me dibuja en bolas, me molestaría. Pero si cumplo 18 años y alguien me dibuja en bolas, me seguiría molestando. No es un tema de edad, es un tema de respeto hacia la otra persona, boludo. Es como, dale, tengas la edad que tengas, no es una situación en la que le sientas cómodo ver ese tipo de dibujos sobre vos. Entonces, este video básicamente es para darles este mensaje ultra importante que es no comparen a los artistas Noose for War con Shadman. Yo sé que Shadman es ultra conocido y lo sigo a un millón de personas, pero no porque él haga porno significa que todas las otras personas que dibujen el más mínimo contenido sexual automáticamente son ellos. Por favor, no me comparen con él, yo no soy él y muchos de sus actos no los apoyo por más de que creo que dibuja excelente. Y algo más. Ah, sí, que yo antes lo seguía hasta que me enteré que hizo todas estas cosas. Entonces dije, no, para que me escrachen por seguirlo. No, gracias, y lo dejé de seguir. Pero si ustedes lo hacen, está bien. Tipo, hagan lo que quieran. No los voy a juzgar. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el video. Quiero escuchar sus comentarios, sus opiniones en los comentarios. Quiero saber lo que piensan. Y les cuento que el dibujo de fondo lo voy a estar subiendo a mi Instagram, donde también hay dibujos, como dije antes, un poco para mayores. Así que si son menores de 13 años, abstenerse, por favor, menores de 13, abstenerse. De mi cuenta de Instagram y de la de Twitter más todavía. Abstenganse, menores. Espero sus comentarios. Voy a estar leyéndolos, sus opiniones. Y por favor, no se peleen por los shippeos de My Hero Academia ni por boludeces de ese estilo porque voy a verme en la obligación de mandarlos a cagar y no quiero hacerlo. Tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, lo que sea. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!